Lo que está pasando El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, dijo que el gobierno venezolano está esperando que los representantes de la red social ex presenten documentos sobre sus operaciones en el país luego de que el presidente Nicolás Maduro ordenara bloquear el acceso a esta plataforma. Ñáñez explicó que los recaudos solicitados por el gobierno venezolano incluyen la presentación formal de la junta directiva de la empresa que se designe o informe en caso de que ya exista quién es el representante de ex en Venezuela y que esa persona se haga responsable tras aceptar las leyes venezolanas y convivir con el marco regulatorio venezolano y hacer uso legal de la plataforma. Y el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, el CENDAS, informó que la canasta alimentaria familiar correspondiente al mes de julio alcanza un precio de 542 dólares, mientras que en Bolívares es de 22.407. Este monto representa un aumento del 1.4% y entre los rubros que presentaron mayores ajustes en sus precios destacan los cereales y productos derivados, las carnes y sus preparados y el café. El CENDAS indicó que el salario mínimo actual cubre apenas el 0.6% del costo total de la canasta, al tiempo que precisó que la variación acumulada de precios en lo que va de 2024 es de 17.36%, mientras que la anualizada está en 45.9%. Y el ambientalista venezolano Alex Ferguson indicó que el reciente derrame petrolero que se registra en la cinta costera del estado Falcón podría llegar en pocos días hasta los callos del Parque Nacional Morrocoy. El especialista afirmó que este quizás es el segundo derrame más grande, de los que han ocurrido en los últimos cinco años, y el daño se ha extendido hasta Boca de Aruba, zona que queda a 50 kilómetros del Parque Nacional Morrocoy, por lo cual el experto estima que llegue a los callos a finales de este mes. El derrame de petróleo reportado los primeros días de agosto se presume que se originó en la refinería El Palito y ya abarca más de 220 kilómetros cuadrados de la cinta costera falconeana. Y en internacionales activistas de la diáspora venezolana solicitaron al gobierno argentino flexibilidad para hacer trámites de residencia para migrantes venezolanos ante el cierre de la Embajada de Venezuela en Buenos Aires. Elisa Trota, secretaria general del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, sostuvo una reunión con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con la Dirección Nacional de Migraciones y con el vicejefe de gabinete del Ministerio de Interior, Lisandro Catalán, con quienes abordó la situación de vulnerabilidad a la que han quedado expuestos los más de 220 mil venezolanos que viven en Argentina, tras la decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro de cerrar su embajada en Buenos Aires. Y los delegados de los 50 estados de Estados Unidos, además del Distrito de Colombia, Puerto Rico y territorios, dieron su apoyo a la candidatura de Kamala Harris a la presidencia de los Estados Unidos durante la Convención Demócrata que se celebra esta semana en Chicago. Harris se convierte así en la primera mujer de ascendencia afroamericana y de origen indio que recibe la nominación de un partido de gobierno estadounidense. Y las autoridades de Colorado en los Estados Unidos, junto con las federales, anunciaron la creación de un grupo de trabajo que busca identificar y detener a miembros de la banda criminal transnacional el Tren de Aragua, que opera desde hace meses en el área metropolitana de Denver. De acuerdo con el anuncio del alcalde de Aurora, Mike Kaufman, el Buró de Investigaciones y la Patrulla de Caminos de Colorado encabezarán este nuevo grupo. Al tiempo que recordó que desde principios del mes, los departamentos policiales de las principales ciudades de Colorado se encuentran en alerta ante posibles amenazas contra uniformados de este estado por parte de la Organización Criminal Internacional que comenzó a ganar influencia en los Estados Unidos. Y en deportes, la Organización de Grandes Ligas anunció oficialmente cómo estarán conformados los grupos, llaves y calendario completo de la edición en 2026 del Clásico Mundial de Béisbol. Aunque faltan cuatro cupos por disputarse en la etapa clasificatoria, las novenas latinoamericanas que desde ya dicen presentes serán Puerto Rico, Cuba, Panamá, México, República Dominicana y Venezuela. El campeonato comenzará el 5 de marzo en suelo asiático, mientras que los cuartos de final se disputarán entre el 13 y 14 de marzo en los Estados Unidos. Aun cuando queda un candidato por definir, en el grupo D, además de Venezuela, figura República Dominicana, Países Bajos e Israel. Y en entretenimiento, la actriz y cantante estadounidense Jennifer López solicitó formalmente el divorcio del actor Ben Affleck. La demanda fue presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles y de acuerdo con medios estadounidenses, la ruptura formal se produce después de tantos rumores que indicaban que los dos habían estado viviendo por separado y que la pareja había puesto a la venta su casa en Beverly Hills. Queremos escuchar tu voz. 0414 119 7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414 119 7230. Somos tu voz. Con pequeños también, analysoca la音 y Magic Autenticio WoahCloud, en línea, y elmilito, en línea, y el trasero de la venta, a la venta. Y la Mountains en línea del 2012 es el CD, el vacation social, y el jardini. Con pequeños sabes, están 90 kilómetros de la Vida y el includedido de��니다